El capítulo se denomina relación entre dos variables, en el programa estaba como distribuciones de variantes y regresión, que en el fondo es eso, es relación entre dos o más variables, podemos poner, o más variables. Hasta antes del capítulo 3 de estimaciones, cuando hemos visto estadísticas descriptivas y probabilidad, toda la atención estaba principalmente centrada en el estudio de una sola variable. En el caso de la descriptiva, estudiábamos una población, una variable de interés, esa variable podíamos saber si era cuantitativa, cualitativa, y dependiendo de esa característica podíamos sacar algunas medidas, digamos, el promedio de esa variable, su variabilidad, su mediana, y todo el tiempo estábamos centrados en esa variable. Lo mismo pasaba con las probabilidades, teníamos un experimento aleatorio, que en algún momento generaba una variable aleatoria, y terminamos estudiando la distribución normal, pero enfocados en una sola variable. Cuando hemos entrado a las estimaciones, igual, intervalos de confianza de una sola variable, pruebas de hipótesis de una sola variable, entendiendo que nuestro análisis, entendiendo que nuestro análisis, normalmente estaba enfocado en eso, en un enfoque univariante, tal vez ahí podemos mencionarlo. Hasta el tema 3, todo el análisis, todo el análisis estaba concentrado, estaba concentrado en el estudio de una sola variable, de una sola variable, sus características, sus características, sus características, cómo resumirla, cómo aproximarla, cómo aproximarla, cómo aproximarla, cómo aproximarla, mediante una muestra aleatoria, todo vinculado a una sola variable, cómo hacer pruebas de hipótesis, utilizando sólo una variable. En este capítulo, en este apartado, ahora se estudiará, ahora se estudiará el comportamiento simultáneo, el comportamiento simultáneo de dos, de dos o más variables. Vamos a, nuestro objetivo ahora es poder entender cómo dos variables pueden tener algún tipo de vínculo, algún tipo de relación entre ellas, dos o más variables, digamos. ¿Por qué es útil esto? Porque normalmente los sujetos que uno estudia, las entidades, los objetos que uno estudia en los diferentes campos, normalmente tienen más de una característica, y muchas de esas características están asociadas entre ellas. Entonces, la importancia, la importancia de estudiar el comportamiento, el comportamiento de dos o más variables, ¿no?, la importancia de estudiar el comportamiento de dos o más variables, ¿no?, la importancia de estudiar el comportamiento de dos o más variables, mejor, radica en que las unidades de estudio, las unidades de análisis, podemos poner, ¿no?, lo que estemos estudiando, analizando, ¿no?, le dicen que las unidades de análisis, son unidades, unidades que presentan múltiples características, ¿no?, nos dicen que las unidades de análisis, son unidades que presentan múltiples características, ¿no?, y comprender, comprender cómo estas se relacionan, comprender cómo estas características, ¿no?, los principales que tienen un individuo, se relacionan, ¿no?, ayuda, ¿no?, ayuda a una mejor, una mejor, comprender cómo estos se relacionan, ayuda a una mejor, ayuda a un mejor análisis estadístico, ¿no?, a un mejor análisis estadístico, ¿no?, estadístico, ya, lo pondremos que nos ayuda a un mejor análisis estadístico, entendiendo que el análisis estadístico lo hacemos principalmente con el objetivo de aprender de los datos, ¿no?, y que ese aprendizaje sobre la información, pues, nos ayude a tomar algún tipo de decisión, ¿no?, respecto a la información que estamos analizando, ¿no?, esa es un poco la idea principal acá, ¿no?, es estadístico, ya, existen, ¿no?, existen, existen varios, varios métodos, ¿no?, existen varios métodos que permiten, existen varios métodos que permiten, que permiten trabajar, ¿no?, que permiten trabajar, ¿no?, que permiten entender, ¿no?, entender la relación que existe entre los datos, ¿no?, la relación que existe, que existe entre las variables, existen varios métodos que permiten entender la relación que existe entre las variables, ¿no?, y aquí es importante, ¿no?, desde métodos, desde métodos muy, muy simples, ¿no?, muy simples, ¿no?, desde métodos muy simples, que sólo describen, ¿no?, que sólo describen la relación, ¿no?, que sólo describen la relación, hasta métodos complejos, hasta métodos, hasta métodos, métodos más complejos, más complejos, que permiten predecir, ¿no?, el comportamiento de una variable usando a otra, ¿no?, podemos pensar que hay un, hay rutas muy distintas, digamos, para entender esta relación entre variables, desde algo muy descriptivo, que simplemente nos diga, existe una relación, y es una relación fuerte, o es una relación baja, o no existe relación entre dos variables, por decir, hasta algo muy complejo, que me diga exactamente, ¿no?, el grado de dependencia de una variable con otras, ¿no?, y además esto me permita relacionar, ¿no?, esto me permita establecer, o predecir el comportamiento de una variable respecto al entendimiento de otras, ¿no?, entendimiento de otras. Nosotros vamos a cubrir al menos, al menos tres métodos que tienen un poco el espíritu inicialmente descriptivo, y tal vez uno más orientado ya a entender estas relaciones, ¿no?, ya, y, ya, bueno, hasta acá no sé si tienen comentarios, preguntas, ¿no?, de esta pequeña introducción que estamos armando ahora, ya, vamos a citar alguno, alguno de estos métodos, ¿no?, algunos, de estos métodos son, vamos a citar alguno de estos métodos, ¿no?, uno de ellos, en realidad hay, hay varios, ¿no?, vamos a citar desde el más, más sencillo que es una, una correlación, ¿no?, es una correlación, o covarianza, o covarianza, o covarianza, ¿no?, la correlación o covarianza puede ser una de las medidas más, más, eh, simples, ¿no?, de las iniciales para entender la relación de dos variables, ¿no?, permite medir la relación entre dos variables, ¿no?, entre dos variables cuantitativas, ¿no?, muchos de los métodos que están disponibles, ¿no?, que existen, dependen mucho de la naturaleza de las variables, dependen mucho de la naturaleza de las variables, y cuando hablamos de la naturaleza, podemos pensar en esta tipología que teníamos al inicio, ¿no?, que era, eh, variables cuantitativas, variables cualitativas, y la idea era que, eh, ¿no?, las cuantitativas expresan una relación numérica, mientras las cualitativas expresan una cualidad de la, de los individuos, ¿no?, la correlación o covarianza, que lo vamos a ver, la vamos a definir más adelante, es una, es una, es una medida justamente que está orientada principalmente a, a relación entre dos variables cuantitativas, ¿no?, esta medida solamente te exige dos variables, ¿no?, no pueden ser más, y además estas dos tienen que ser cuantitativas, ¿no?, permíteme, y finalmente permíteme medir la relación entre dos variables cuantitativas, ¿no?, y, y aquí hay varios, eh, varias cosas igual que hay que tener en cuenta, esta, esta relación que la, que la miden es una relación del tipo lineal, ¿no?, permite medir la relación lineal, es decir, que asumen que que el comportamiento de estos dos, de estas dos variables cuantitativas es un tanto directa, digamos, ¿no?, es como, si una de las variables crece, eventualmente la otra también crece, por decir, ¿no?, o si una variable crece, la otra decrece, entonces es un comportamiento lineal en ese sentido, ¿no?, es un comportamiento lineal en ese, en ese sentido esta, esta variable, ¿no?, ahí uno podría pensar en algunas relaciones, ¿no?, no sé, por ejemplo, el, el peso o la altura, ¿no?, la altura de una persona versus la edad, ¿no?, la altura y la edad de una persona, es, si analizamos a las personas como una unidad de análisis, es de esperar que personas, o que la estatura, ¿no?, la altura de una, de una persona vaya creciendo a medida de que esta persona va teniendo más años, digamos, ¿no?, tiene más edad, ¿no?, la altura igual se incrementa, llegará a un punto en que la edad avance, pero la altura no, pero eventualmente, ¿no?, si nos fijamos, por decir, en poblaciones de cero a, no sé, de cero a veinte años, por decir, uno puede ver una relación bastante directa, ¿no?, a medida de que los años van pasando uno va creciendo más, digamos, ¿no?, es un ejemplo de una relación lineal, y la intensidad de esta relación justamente la puede medir lo que es esta correlación o covarianza, ¿no?, ya, es como un primer método, ¿no?, como un primer método, que igual lo vamos a estudiar, un segundo método está orientado más a variables cualitativas, ¿no?, está orientado más a variables cualitativas, y estas medidas son, y estas medidas son, las vamos a llamar tablas de contingencia, las vamos a llamar tablas de contingencia, tablas de contingencia, Los vamos a llamar tablas de contingencia Tienen otros nombres Están más orientados a Finalmente es una especie de Test de independencia El concepto es muy sencillo Finalmente son tablas de contingencia O test de independencia Que es como el complemento de lo primero Porque esta permite medir la relación Esta permite medir la relación Entre dos variables cualitativas Permite medir la relación entre dos variables cualitativas Este también se llama test de independencia Incluso test Tiene un nombre Chi cuadrado Tiene varios nombres Depende de la literatura que uno utilice Pero finalmente en el fondo Se arma una tabla de contingencia Y que es una tabla de contingencia Es simplemente una tabla que tiene dos entradas Tiene en las filas una variable En las columnas otra variable Y se evalúa cuánta participación O cuántos elementos caen en las intersecciones Por ejemplo ¿Para qué nos serviría armar una tabla? ¿Qué variables podríamos medir en estas tablas de contingencia? Como un ejemplo Uno podría plantearse y decir ¿Será que hay algún tipo de relación entre el sexo de las personas Y la facultad o la carrera que elige en la universidad? ¿Habrá alguna relación? Noten que la facultad o la carrera es una variable cualitativa Y el sexo también es una variable cualitativa Entonces con este tipo de test Nosotros podríamos O con esta tabla de contingencia Nosotros podríamos Cuantificar cuán fuerte es esa relación Si existe, no existe Y cuán fuerte es la relación que existía Entre el sexo Y la facultad o la carrera que uno estudie En biología hay varios casos de estos Pasados, por ejemplo En rasgos En rasgos de las especies En el color Relacionados a tasas de mortalidad Uno puede estudiar un grupo Y ver el tiempo de vida Medido versus Algún rasgo en particular En ocasiones Es posible en esta tabla de contingencias Es posible Es posible Trabajar con un Con una relación Es posible trabajar con una relación mixta Es decir, cuantiquali Cuantiquali Tenemos una variable cuantitativa Y una variable cualitativa Las tablas de contingencia A veces nos permiten esto ¿Será que la edad Tiene algún tipo de De relación Con No sé Con cierto rasgo ¿No? Con cierto rasgo En alguna especie en particular ¿No? A medida que va avanzando los años ¿No? Si cierto rasgo se presenta Si uno con una tabla de contingencia Eventualmente puede tener una Una relación de ese estilo ¿No? Ya Estas las dos más Más Medio Medio sencillas ¿No? Porque igual Están limitadas todavía A dos variables Ambos casos Tanto la correlación Como las tablas de contingencia Después tenemos otra medida Otro 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 instrumento Que está más vinculado Con el diseño Diseño de experimentos ¿No? El diseño El diseño experimental Diseño experimental ¿No? Con el diseño experimental El diseño experimental ¿No? Plantea Plantea Identificar Identificar El efecto El efecto Causal De una variable De una variable Sobre otra Mediante La realización Mediante la realización De un experimento De un experimento Basado en Asignaciones aleatorias Asignaciones Aleatorias Los diseños experimentales Son Son una herramienta De las más De las más Poderosas En toda En toda la estadística Es Es la Es el método Por excelencia Para Entender Una relación Causal ¿No? De causa y efecto De Entre una variable Y otra Es la Primordial Pero como su nombre Dice Está basado En un En un Experimento ¿No? Y un ejemplo De esto De los diseños Experimentales Puede ser Por ejemplo El proceso Que pasa Cualquier Medicamento ¿No? Cualquier vacuna Para ser Aprobada Digamos ¿No? Normalmente ¿Qué es lo que sucede? En una Primera fase ¿No? Uno tiene Por decir Una vacuna Contra el COVID Desarrollada Y como Como vamos Probando La efectividad De esta vacuna Es bueno Reunimos A un grupo De la población De estudio ¿No? Con algunas Características Imagínense Que tenemos A 100 personas Reunidas A las 100 personas Aleatoriamente Las partimos En dos grupos ¿No? 50 por un lado 50 por otro Y a la mitad De esas personas Les damos La vacuna Experimental Que se ha Desarrollado Y a la otra mitad Le damos Un placebo ¿No? Las unidades No saben Que están siendo No saben Si es el placebo O es la vacuna Experimental ¿No? Solamente reciben Las dosis Y se les hace Un seguimiento En el tiempo Para ver Si es que Ha existido Algún tipo De mejora O algún tipo De contingencia O efectividad De la vacuna Un diseño Experimental Tiene esa Esa característica ¿No? Tiene esa característica En el campo De la biología Hay muchas Hay muchas Aplicaciones Sobre esto ¿No? Uno puede estar Interesado En probar La calidad De algún Fertilizante Sobre algún Sobre algún Tipo De cultivo ¿No? Y yo Quiero ver El rendimiento De este Fertilizante Respecto Otro ¿No? Y ver si tiene Algún tipo De mejora En cuanto A la producción O en cuanto Al desarrollo De este cultivo Y lo que hace Es aleatoriamente Aleatoriamente Puede dividir ¿No? Las parcelas Donde va a cultivar Y en la mitad De esas parcelas Por decir Pone Pone el fertilizante De interés Y en la otra Parcela pone otro Fertilizante Por decir Como contraste Y después Hace un seguimiento En el tiempo Para ver los efectos ¿No? Los diseños Experimentales Son bien Interesantes Tal vez Tienen Dificultades En cuanto A su A su Nivel De escalamiento No No es fácil Generalizar Los resultados De un diseño Experimental ¿No? Por eso Igual Las vacunas Tardan Varios Tienen que pasar Varios procesos Digamos Inicia con un grupo Pequeño Por decir De cincuenta Cien personas Tienen que escalar Un grupo mediano No sé De dos mil Y ya en una fase Última Tienen que escalar Pues a poblaciones Muy muy grandes Para medir Los efectos Posibles Que pueda tener ¿No? Entonces A veces Es complejo Sacar Algunas conclusiones Muy generales De un diseño Experimental ¿No? Son Son experimentos Mucho más controlados Que Que tienen Una validez Dentro De 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 La población Con la cual Se está trabajando Finalmente ¿No? Pero es una medida Es una medida De las más De las mejores Que existen ¿No? Después tenemos Las regresiones ¿No? Regresiones O los vamos a poner Como los Los modelos Linear Bueno Pondremos Regresiones Regresiones en general ¿No? Las regresiones Las regresiones En particular Son Es un método Bien interesante ¿No? Es un Es un método Es un método Que permite Que permite Entender Como una Variable Como una Variable Voy a poner Una variable Y Digamos Voy a darle un nombre Como una variable Y Es afectada ¿No? Es afectada Por Otras variables Por otras variables Por otras variables Una variable X1 Una variable X2 ¿No? Punto 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 Esto es interesante Porque En los métodos De regresión Plantean Relación De O bueno Tratan De De entender O determinar Como una Característica Una En este caso Una variable Y Puede estar Explicada Por otras variables Una X1 Una X2 Una X3 Esa es un poco La idea De estos modelos De regresión Como un ejemplo De esto Podríamos citar Por ejemplo ¿A qué se deben Los ingresos Que genera Una persona Por ejemplo En una sociedad En un ámbito Más Más Económico Uno puede estar Estudiando a las personas No sé Mayores de 18 años Y quisiera entender ¿A qué se deben Los ingresos Que una persona Genera? ¿Qué influye En los ingresos Que una persona Tiene? Uno podría decir Ah bueno Los ingresos Deben depender De la edad Deben depender De los años De educación Que tiene esta persona Tal vez dependen Si es hombre o mujer Que no debería Pero en teoría Parece que hay Ese tipo de brechas En el ingreso Después También debería Tal vez depende De algunas características Muy propias Del individuo Entonces Tal vez depende De la experiencia De esta persona En el área Que trabaja Tal vez depende Del sector En el que está Si está en un sector Más de No sé De transporte De comunicación Educación Digamos Entonces Estos modelos De regresión Justamente Me permiten Identificar O entender Estas relaciones De una variable Respecto a otras ¿No? Como Como un set De variables Puede estar Explicando El comportamiento De una sola Esta es la idea De estos De estos modelos De regresión Y en estos modelos De regresión Existen varios Varios Esquemas Digamos Desde una regresión Regresión Simple ¿No? Desde una regresión Simple Que trabaja Con dos variables ¿No? Con dos variables Una regresión Múltiple ¿No? Una regresión Múltiple Que ya son Dos o más variables Dos o más variables Regresión simple Regresión múltiple Hay otros Hay otros tipos De regresiones Que las podemos llamar Una regresión Regresión De respuesta Regresión De respuesta Y Respuesta Binaria Que ahorita Les explico Que estos son Modelos Un poco más Más específicos Como modelos Logit Y Probit Y Recién De respuesta Binaria Y Ya Hay otros Modelos Que también Se llaman Regresiones Regresión De respuesta Discreta De respuesta Discreta Estos son Los modelos De tipo Poison A ver Hay otras Hay otros modelos De regresión Regresión Hay otro tipo De modelos De regresión Basadas en En pisos Digamos Unas Regresiones Multinivel Que se llaman Regresiones Multinivel Y bueno Hay más Hay más Hay más Tipos de variaciones Que en el fondo Son Variaciones En el fondo Son variaciones En el fondo Son Variaciones Vinculadas En la tipología O en la naturaleza De las variables Que en el fondo Están basadas En la naturaleza De las variables Por ejemplo Una regresión Simple Una regresión Simple Plantea Que esta variable Y sea La variable Y Y debería ser Siempre Cuanti Y debería ser Siempre Cuanti Y X Puede ser Una variable Mixta Puede ser Cuantitativa O cualitativa Por ejemplo En la regresión Múltiple Existe lo mismo Es La variable Y La de interés Que queremos entender Debería ser Cuanti Y la X Debería ser Mixta En los modelos De respuesta Binaria Esto es Providologic La Y Debería ser Binaria Y la X Pueden ser Mixtas Las X Pueden ser Mixtas En este caso De la respuesta Binaria Cuando decimos Que Y Debería ser Binaria Nos referimos A una variable Más o menos De éxito O fracaso De éxito O fracaso Por ejemplo Una variable Puede ser Una variable Binaria Podría ser Empleado Versus Desempleado Quisiera entender Por qué la gente No tiene trabajo Digamos Y las X Podrían ser Las variables Que yo Considero Que tienen Ese tipo De efecto Otra variable Y Orientado Más a Podría ser Por ejemplo La violencia Por ejemplo La violencia Violencia Y no violencia ¿Cuáles serán Los determinantes De la violencia? La Y Va a marcar Violencia Y no violencia Y la X Las características Que pensamos Que puede explicar Esa situación Esa es la idea En esta primera parte En cuanto a las binarias Y las de tipo Poison Es parecido La Y En este caso Es No es binaria Sino es Es una variable Discreta Que recordarán Es una discreta Es una variable Cuantitativa Discreta Que marca Más o menos Valores Digamos 1, 2, 3, 4 Digamos ¿Qué determinará Los años de educación De las personas? Los años de educación Es Ninguno 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Primaria 7, 8, 9, 10 Hasta el 12 Secundaria Después universidad Entonces Ahí la variable Y Es una variable discreta Por ejemplo En este tipo De modelos Poison Están Enfocadas Ese tipo De variables Discretas Como una medida De interés Y bueno Estos modelos Multinivel Estos modelos Multinivel Normalmente Están basadas Como que En un análisis Por pisos Digamos O por niveles Uno puede Estar interesado En En explicar Por decir El rendimiento De los estudiantes De un determinado En general Digamos Pensando en la educación Escolar Uno podría Estar interesado En Qué Explicará El rendimiento En matemática En los estudiantes De colegio Digamos En un primer Nivel Uno podría Decir Eso se debe A las características Del mismo Individuo Su edad Su sexo No sé Características De sus Características Individuales No sé Las horas De estudio Y otras Ese sería En un primer Piso En un segundo Piso Uno podría Pensar También Las características Del colegio Deben Influir La cantidad De profesores Que tiene La cantidad De compañeros Que existen En su curso La infraestructura En un tercer Nivel Tal vez Las características De la zona Influyen Hay bibliotecas En ese municipio No sé Cuánta Cuál sería El nivel De desarrollo De ese lugar Entonces Va Ese modelo Multinivel Va incorporando Diferentes Variables Según Según El nivel Más bajo Digamos Que podrían ser Características Del individuo Características De su hogar Características De su colegio Características No sé De su zona Características De su municipio Ahí podemos Tener Muchos niveles Que pueden estar Afectando La respuesta Del individuo Esa es una Regresión Multinivel Que son De las más Completas Que hay Y que justamente Nos permiten Entender Un poco La contribución De estos niveles Al resultado De una variable De interés Son las regresiones Multinivel Después tenemos Otro conjunto Después tenemos Otro conjunto De De métodos Que son Los métodos Multivariantes Los métodos Multivariantes También Estos métodos Están Están Muy vinculados A A un concepto Que en estadística Se llama La minería De datos Minería De datos Minería De datos Y más 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 actual Todavía Hay un nombre Bastante Bastante Común Que es el Machine Learning Que es el Machine Learning O el aprendizaje Automatizado El aprendizaje Automatizado Este concepto Del Machine Learning La minería De datos Son los métodos Multivariantes Tienen Tienen un otro Enfoque Tienen un otro Enfoque Que están Que está más Relacionado A Vincular O a extraer Más información De un conjunto De datos Su objetivo Es Extraer Más información De un conjunto De datos Y existen Varios métodos Varios métodos Multivariantes Desde métodos De reducción ¿No? Reducción De variables Métodos de reducción De variables Métodos de Clasificación Métodos de Clasificación Métodos de Agrupamiento Métodos de Regresión Reducción de Variables Clasificación Agrupamiento Y bueno Hay otros Métodos De Está bien A ver Agrupamiento Clasificación Reducción De variables Las regresiones Son parte De estos métodos Métodos de Regresión Que son todos Los que ya Hemos visto Están Están contenidos Incluso en los Métodos multivariantes Y a ver Incluso acá Están Los Otros Métodos Que están Vinculados A la Minería De texto Por ejemplo La minería De texto Entre Las principales ¿No? Entre las principales Dentro de este Sector Los métodos Multivariantes Como su Nombre Explica Necesariamente Están Enfocadas En Trabajar Con Múltiples Variables ¿No? Multivariante ¿No? Múltiples Variables Y tienen Tienen Estos Estos Esta Clasificación Plantean Objetivos Muy Específicos Muy Específicos Y La riqueza De los Métodos Multivariantes Se encuentra Cuando Tenemos Grandes Bases De datos Cuando tenemos Grandes Bases De datos Con mucha Información Tanto De Individuos Como De variables Si tenemos Muchos Individuos O Muchas Variables Estos Métodos Multivariantes Son Muy Útiles Son Muy Muy Útiles Podemos Podemos Citar Por ejemplo En el primer Caso La reducción De Variables Y Es Imaginarse Que nosotros Tenemos 100 Variables Que describen A un Individuo 100 Características Entender O estudiar 100 Características Simultáneas De un Grupo De Individuos Parece Muy Pesado Muy Complejo Tal vez Incluso Hay muchas Variables Rebundantes Que no Son Muy Útiles Entonces Estas técnicas De reducción De variables Lo que nos Plantean Son Transformaciones Esas 100 Variables Las podemos Transformar Y reducir Es decir Para entender Ese conjunto De 100 Variables Tal vez Basta Estudiar Unas Tres Variables Transformadas Por ejemplo Ese tipo De Trabajos Están Vinculados En este Concepto De reducción De variables El Máximo Exponente En este Concepto Son Los Componentes Principales Componentes Principales Que es una Técnica Justamente Que hace Eso Reduce Es capaz De hacer Transformaciones Que reducen La cantidad De variables Es decir No usamos Las mismas Variables Sino que Son Transformaciones De las Variables Originales Pero estas Variables Transformadas De alguna Manera Están Capturando Toda la Información Del Conjunto Inicial De variables Entonces Es bien Interesante Cuando tenemos Muchas Variables No queremos Estudiar Cien Y queremos Estudiar Por decir Tres Que contienen La información De esas Otras Cien Es un Poco El Concepto La Segunda El Segundo La Segunda Tipo De Técnica Es Esta Las técnicas De Agrupamiento Las técnicas De Agrupamiento Son bien Sencillas En su Objetivo Y dicen Bueno Si tú Tienes Muchos Individuos Muchos Individuos Y tienes Muchas Variables Es razonable Tratar de Crear Algún Criterio Para Agrupar A los Individuos Que se Parezcan Este Método De Agrupamiento Lo que Plantea Justamente Es Dado Un Determinado Set De Variables Yo Podré Crear Grupos Basados En Sus Características Crear Grupos Similares Digamos Van a existir Técnicas En que Me va a decir Si tú Estás Estudiando Por decir Un conjunto De Animales Con Muchas Características Este Set Te Arrojará Criterios Y te Agrupará Esos Individuos Tal vez Te agrupa Según Las Edades Según Estatura El Peso A un Grupo A otro Grupo Serán Tal vez Más Medianos Más Pequeños Más Grandes De la Misma Especie De Otras No sé Entonces Tiene Esa Característica De Crear Grupos Mediante La Información Que Uno Tiene Uno Podría Meter Por decir La Información De No sé De Todos Los Estudiantes De La Facultad Este Método De Agrupamiento Y Decirle Quiero Que Me Arme Cinco Grupos Por decir El Método Agastará Todas Las Variables Disponibles Y Creará Grupos Lo Más Parecido Posible Tal Vez Los Conglomerados Estos Métodos De Agrupamiento Tienen Esa Característica De Agrupar La Información Agrupar A Los Individuos Basados En La Información O Las Características Que Dios Tiene Después Tenemos El Método De Clasificación Los Métodos De Clasificación Que Tienen El Objetivo De Crear Reglas De Clasificación Crear Reglas De Clasificación Estos Métodos De Clasificación Son Útiles Cuando Uno Quiere Quiere Etiquetar O Quiere Tener Un Criterio De Asignación Cuando Una Unidad Nueva Llega A Un Grupo Por decir Yo Puedo Tener Tres Grupos Establecidos En Mi Población Inicial Llega Un Individuo Nuevo Y Yo Necesito Clasificar Este Individuo Está Más Cerca Del Grupo Uno Del Grupo Dos Del Grupo Tres Cuáles Son Sus Características Más Similares Entonces Esa Es Un Poco La Idea Los Métodos De Clasificación Tienen Un Amplio Uso En La Rama De La Salud Porque Mediante Un Test Médico Mediante Un Estudio Médico De Muchas Variables Estos Modeles Lo Que Hacen Es Dar Posibles Diagnósticos Dada La Evidencia Del Paciente Este Paciente Puede Tener Una Patología De Tipo A Tipo B Tipo C Con Tal Probabilidad Entonces Trata De Asignarle Ese Rasgo De Pertenencia Lo Clasifica Finalmente Lo Clasifica Después Están Los Métodos De Minería De Texto Que Como Su Nombre Indica Están Basadas En Texto En Variables No tan Convencionales No tan Comunes Que Son Variables Que Tienen Pura Información De Texto Hay Ejemplos Bien Interesantes De La Minería De Texto Si Uno Entra Al Facebook Digamos Y Agarra No Sé Cualquier Noticia Muchas Personas Comentan Sobre Esa Sobre Esa Noticia Por Es decir Hay Una Noticia Con 200 Comentarios Cada Comentario Pertenece A un Individuo Y Ahí En Ese Contexto En Ese Contexto La Variable De Interés Es La Variable De Interés Es De Tipo O La Variable Que Se Está Analizando En Realidad Es De Tipo Texto ¿No? Y Estos Métodos Lo que Sugerirán En Algún Momento Son ¿Cómo Podemos Analizar La Escritura El Sentimiento Que Que Las Personas Introducen Al Trabajar Con O Al Poner Algún Algún Mensaje Textual Digamos ¿No? Entonces Esta Metodología De Texto Lo que Hace Es Eso Es Ofrecer Alternativas Estadísticas Para Analizar El Texto Desde Contar Palabras ¿No? Hay Métodos De Minería De Texto Mezcladas Con Métodos De Clasificación Por Ejemplo Para Para Las Revisiones De Tesis Por Ejemplo ¿No? Donde Entra Una Tesis Y Lo que Se Hace Con Es Información Es Ver Qué Porcentaje De Plagio Puede Tener Esa Tesis Con Respecto A Otros Trabajos En Áreas Similares Y Lo que Texto Más Técnicas De Clasificación Y Contrastando Digamos ¿No? Qué Cuánto Qué Porcentaje De Plagio Hay Digamos ¿No? Hay Porcentajes De Plagio Necesarios Pensando Que El Marco Teórico En Un Trabajo Siempre Está Vinculado A Una Revisión De Literatura Hay Muchas Citas En Los Trabajos Pero Hay Un Límite Aceptable Digamos ¿No? Y Esa Es Un Poco La La Idea De Esos De Esos De Esos Procesos ¿No? Y Bueno Después Los Métodos De Regresión Que Ya Hemos Visto Esos Entre Los Principales Hay Algunos Otros Métodos Más Pero Creo Que Esos Son Los Que Podemos Podemos Citar Por El Momento ¿No? Nosotros Vamos A Tratar De Ver Bueno Vamos A Vamos A ver Las Tablas De Contingencia La Correlación Y Covarianza Y Eventualmente Vamos A ver Un Método De Regresión El Más Sencillo Al Menos La Regresión Siempre Los Demás Los Anoto Para Que Puedan Tener Una Idea De Que Hay Muchas Herramientas Muchos Métodos Dentro De La Estadística Que Permiten Entender La Relación Entre Variables Por Ejemplo Con La Llegada Al Internet Con El Uso De De Los Dispositivos Móviles De Las Redes Sociales Estos Métodos Principalmente Los De Machine Learning O Los De Métodos Multivariados Han Tenido Pues Una Un Crecimiento Muy Muy Significativo Asociados Principalmente A A Las Búsquedas Por Ejemplo Ustedes Les Ha Debido Pasar Que Que Ustedes Buscan En El Navegador Por Decir Algo Estoy Interesado En Textos De Biología Que Es La Biología O Libros De Biología Y Después En Muchas Redes Empiezan A Bombardear Con Anuncios Para Comprar Ciertos Libros De Biología Entonces Esos son Porque Hay motores Que Están Trabajando Agarran La Información Y Dicen Ha Hecho Esta Búsqueda Coincide Con Estas Otras Búsquedas De Otros Usuarios Y Normalmente Estos Son Los Tópicos De Interés De Esos Usuarios Que Han Buscado Este Término Entonces Le Vamos A Ofrecer Anuncios De Ese Eso Es Bien 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 Común Digamos Como En Los Supermercados Se Ordenan Los Productos Muchas Veces Las Papas Fritas Están Saladas De La Soda Por Decir Porque En Sus Registros Parece Que La Gente Que Compra Muchas Gaseosas Siempre Las Acompaña Con Algún Tipo De Snack Van A Ver Que Esos Criterios Ayudan Un Poco A Ordenar En Este Caso La Los Supermercados Digamos Las Telefónicas Seguramente Tendrán Información De Donde Más o Menos Hay Más Flujo De Personas Donde Se Están Moviendo Más Las Personas Con Sus Dispositivos Móviles Donde Hay Mucha Concentración De Personas Y A veces Se Comparte Mucha Desinformación Con Los Bancos Y Los Bancos Decidirán Poner Cajeros En Esos Lugares Porque Hay Mucho Movimiento De Gente Es Posible Que Hay Mucho Comercio Entonces La Gente Necesita Dinero Entonces Ponen Un Cajero Entonces Todas Esas Características Están Muy Vinculadas A Esta Parte Ya Entonces Esto Como Una Primera Introducción Esto Como Una Primera Introducción Esto Como Una Primera Introducción Ya Como Un Segundo Punto Como Un Segundo Punto Vamos A Poner Algo Que Es Bien Importante Diferenciar Es Bien Importante Diferenciar Lo Que Es Una Relación Una Una Correlación Voy a Poner Correlación Versus Lo Que Es La Causalidad Correlación Versus Lo Que Es La Causalidad Correlación Versus Lo Que Es La Causalidad Y Tal Como Lo Hemos Descrito Arriba Y Todos Estos Métodos Están Basados En Entender La Relación Que Existen Entre Dos O Más Variables Pero No Hemos Precisado Salvo En Los Diseños Experimentales Qué Tipo De Relación Es La Que Estamos Buscando Puede Ser Una Relación Muy Puede Ser Una Relación Casual Digamos Una Relación Casual Que Existe Por El mismo Comportamiento De Los Datos Digamos O Puede Ser Una Relación De Tipo Causal Entonces Es Bien Importante Entender La Diferencia De Una Relación De Tipo De Un Tipo Pensemos Una Correlación Simple Una Correlación Sencilla Entre La Información Versus Lo Que Implica La Causalidad La Causa Y El Efecto A ver Les Voy a Dar Unos Unos Diez Minutitos Para Que Puedan Ustedes Buscar Una Tarea Una Tarea Pensando En Quince Minutos Quince Minutos Para Que Ustedes Puedan Buscar Buscar Algunos De Estos Elementos Y Después De Los Quince Minutos Me Avisan Que Han Encontrado Uno Diferencia Entre Correlación Y Causalidad Y Causalidad Dos Métodos Métodos Para Identificar La Causalidad Métodos Estadísticos Obviamente Métodos Estadísticos Para Identificar La Causalidad Diferencia Entre Correlación Y Causalidad Métodos Estadísticos Para Identificar La Causalidad Y Tal vez Algunos Algunos Ejemplos 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 De Interés Sobre Causalidad Causalidad En Biología De A ver Unos 20 Minutos Máximos Hasta Las 11 30 Hasta Las 11 30 Para Que Puedan Darle Esto Diferencia Entre Correlación Y Causalidad Métodos Estadísticos Para Identificar La Causalidad Ejemplos De Interés Sobre Causalidad En Biología Dedicarle Cinco Minutos A Cada Uno Y Después Unos Otros Cinco Minutos Para Un Poco Plasmar O Resumir Lo Que Han Encontrado Una Tarea De 20 Minutos Estamos Todavía Todos En La Virtualidad Y Que Puedan Hacer Búsquedas En Internet Y Tener Unas Referencias Al Respecto Adelante ¿Qué tal? ¿Cómo Les ha ido? ¿Quién tiene Algo De esta Primera Parte Entre La Diferencia Entre Correlación Y Causalidad? Adelante No Ok Entonces Digamos Como un Resumen De lo Que Averigüe Que Es Correlación Y Casualidad Es Que Digamos La Casualidad Se Refiere A Digamos Un Evento Que Tiene Causa Y Efecto O Sea Que Algo Digamos Un Fenómeno Provoca A Que El Otro Reaccione Mientras Que Una Correlación Es Una Comparación O Una Descripción De dos O más Variantes Diferentes Digamos Un Ejemplo De Casualidades Como Decir Que Una Persona Que Trabaja Horas Extra O Trabaja Más Ganará Más Dinero O Digamos Si Uno Prende La Ornilla Entonces El Agua Calentará Y Hervira Así No Causa Y Efecto Mientras Que La Correlación Digamos Un Ejemplo Sería Que Vistar Todo Es Como El Verano Que Provoca Tanto Que Las Ventas De Digamos Que Aumente Las Quemar Con Un Sal Entonces Esa es La Diferencia Y Dicen Que La Correlación No Siempre Se Trata De Que Haya Casualidad Eso En resumen Super Super No Bien Entonces Correlación No Implica Causalidad Un poco Lo que Nos Desea Naomi Con El Ejemplo Igual De La Venta De Helados Y Las Descripciones Entonces Algo Importante Es De Lo Que Menciona Su Compañera Es Correlación No Implica Causalidad No Implica Causalidad Alguien Más Alguien Sobre Algún Comentario Sobre Cualquiera De Los Tres Sobre Cualquiera De Los Tres Puntos Alguien Más Se Anima A Comentar Algo Con Con esto Covid 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 Por Ejemplo Han Habido Muchas Experiencias Tal vez Estaban Más Relacionadas A Una Correlación Que A Una Causalidad Por Ejemplo Alguien Podía Decir Yo he Tomado Jugo De Papaya Todos Los Días Y Nunca Me He Enfermado Covid Nunca Me Ha Dado Covid Ahí puede Haber Una Relación Engañosa Uno Puede Decir Ah Bueno Tomar Mucho Jugo De Papaya Reduce La Posibilidad De Tener Covid Pero En realidad Tal vez Es Porque La Persona No Ha Estado Expuesta Necesariamente Muchos Espacios Abiertos Con Personas Pensar Que Hay Una Causalidad Pero No En realidad Simplemente Pasó De De Manera Casual Digamos Que Justo Tomó Muchos Jugo De Papaya Esa Época Pero Eso No Necesariamente Explica Que No Se Haya Contagiado Digamos De Covid A ver Aquí Les voy A Les voy A mostrar Un par De Un par De Ejemplos Bueno Más Que Ejemplos Vamos Utilizar Algunas Imágenes Para Para Ver Esto Si me Permita Acá Y si No A ver Un momentito A ver Esta Esta Imagen Primero Hay un Comité Hay un Comité Que Está Evaluando Sus Ventas Y Además Tiene Otra Variable Al lado Que Son Las Cabezas Rapadas Por Ejemplo Las Cabezas Rapadas Y Uno Dice Nosotros Encontramos Esta Correlación Entre A medida De que Las Ventas Suben También Las Personas Están Rapando Más Entonces Dice Bueno Dado Que Hemos Encontrado Esto Cada Persona Debería Rasurarse Digamos Es un Ejemplo De como La Correlación Puede ser Engañosa Puede haber Esta Relación Entre Ventas Y Cabezas Rapadas Pero No implica Que Una Está Explicando A Otra No Significa Que Raparse Más Va Va A Generar Ese Tipo De Relación Digamos Aquí Otra Imagen Igual Interesante Más 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 Clara Sobre Sobre La Correlación Digamos Versus La Causalidad El Hecho De que El Auto Por ahí Se Está Moviendo Está Más Explicado Por Que Estas Dos Personas Están Empujando El Auto Que Esta Tercera Persona Está Empujando El Auto Desde Allí Digamos Es Un Meme Interesante Respecto A lo Que Es La Causalidad De La Correlación La Correlación Puede ser algo Muy Muy Descriptivo Como Puede ser Una Relación Casual Una Relación Casual Justo Siente La Sensación De que Está Empujando Pero En realidad No Se Está Moviendo Por Por Él Sino Por La Fuerza Que Imprime Las Dos Personas Que Efectivamente Son La Relación Causal Que Están Dando Como Como Desigual Su Compañera Uno Pone La Caldera A Hervir El Agua Hierve Por El Fuego Hay Una Relación Causal Directa El Fuego Causa Que El Agua Hierva Ese Es Un Hecho Que Se Da Y Finalmente Tal Vez Este Que No Se Si Se Verá Muy Bien Voy a Buscar Alguno Más Un Ejemplo Muy Igual Parecido Este De Acá A ver Si Está Mejor Es Un Ejemplo Que Se Utiliza Causal Y Explicada Con Gatos Digamos Que El Gato Está Ahí No Implica Que El Gato Haya Hecho Esa Ese Daño Digamos Al Pavimento Es Es Esa 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 Que Los Gatos Se Pongan Justamente En Estos Lugares No Implica Que Eso Este Pasando Aquí Hay Otro Que No Se Ve Del Todo Claro Por La Calidad De Imagen Pero Podemos Ampliarla Correlación Y causalidad Explicada Con Gatos Es Es Una Es una Correlación Que a los Gatos Les gusta Echarse Justamente En esos Desniveles Pero Eso No Implican Que ellos Hayan Causado Esos Esos Que hayan Causado Justamente En el caso Del pavimento Esos Huecos O Esas Deformaciones En el Techo O En el Auto Es Bien Importante Diferenciar Lo Que es Una Correlación De Lo Que es Una Causalidad La Causalidad Está Completamente Relacionado A Entender La Magnitud O La Medida De La Causa De Algo El Efecto De Algo Que Ha Tenido Sobre Alguna Medida De Interés Esa 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 La Principal Idea En esta Primera Parte Es Importante Diferenciar Que la Correlación No Implica Causalidad La Correlación No Implica Causalidad La Causalidad Es un Proceso Mucho Más Complejo Que Trata De Identificar Justamente Como Algo Cambia O Transforma Otra Cosa Como Algo Cambia O Afecta Otra No Implica Causalidad Necesariamente Acá Podemos Poner Otra Relación De este Estilo Mencionando Que La Causalidad Causalidad Busca Entender Entender De Forma Clara La Causa Y Efecto Efecto Entre Dos Variables Entre Dos Variables Ahí Podemos Pensar Como Una Variable X Afecta Otra Variable Y Como Una Variable X Afecta Otra Variable Y Es Una Relación Muy Directa Y Está Basada Principalmente En Causa Y Efecto Causa Y Efecto No Se Como Les He 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 Los Métodos Estadísticos Para Identificar La Causalidad Si Alguien Tiene Algo Ahí Métodos Estadísticos Para Identificar La Causalidad El 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 Método El Principal Método Son Los Diseños Experimentales El Principal Método Para Identificar La Causalidad En Estadística Son Los Diseños Experimentales Los Diseños Experimentales Que Ya habíamos Mencionado Un poco Hacia Adelante Que Tienen Una Población Que A la Cual Se Le Asigna De Forma Aleatoria Lo Que Nosotros Queremos Verificar Como Como Un Tratamiento Para Ver Cuál Es El Efecto De Este Tratamiento Sobre La Población El Ejemplo De Las Vacunas El Efecto De Los Fertilizantes Hay Ejemplos Basados Por Ejemplos En La Dieta De Algunos Animales Como Como La Dieta Afecta El Comportamiento De Algunos Animales Por Ejemplo Para Eso Yo hago Un Diseño Experimental Divido A Un Grupo De Manera Aleatoria Y Aleatoriamente Les doy Un Tipo De Dieta Versus Otro Y Veo Después Analizo A la Larga Los Efectos Que Estas Pueden Tener Por Ejemplo Los Diseños Experimentales Son Una Alternativa Para Mirar La Causalidad Que Es Por Excelencia Estos Diseños Experimentales Después Existen Otros Métodos Que Son Los Diseños Cuasi Experimentales Los Diseños Cuasi Experimentales Los Experimental Tratan De Emular Lo Que Hace Un Diseño Cuasi Experimental Entre Los Diseños Cuasi Experimentales Uno Podría Citar Algunos De Ellos Los Diseños Cuasi Experimentales Por Ejemplo Hay Algunos Que Están Basados En Hay Métodos Como Métodos Diferencia En Diferencia Diferencia Regresión Discontinua Regresión Discontinua Variables Instrumentales Variables Instrumentales Emparejamiento Diferencia Inferencia Regresión Discontinua Variables Instrumentales Emparejamiento Eso es por Citar Alguna De Ellas En Biología Principalmente Casi Todo Son Diseños Experimentales Casi Todo Por eso No es Raro Que En Bioestadística Uno y Dos Que son Las Materias Siguientes Casi Casi Todo El Tiempo Van A Trabajar Con Diseños Experimentales Y Todo Lo Que Implica Eso Desde Plantear La Aleatorización O La Asignación De Los Tratamientos Hacer El Seguimiento Respectivo Y Después Medir Los Resultados Con El Análisis De Varianza Que Seguramente Van A Ver Mucho En Biostadística Uno y Dos Estos Son Los Métodos Por Excelencia Estos Métodos Casi Experimentales Están Más Presentes En En Las Ciencias Más Sociales O Económicas Por Ejemplo Porque Uno De Los Conflictos Principales De Los Diseños Experimentales Es El Componente Ético Porque Finalmente Son Experimentos Son Poblaciones Que No Conocen Lo Que Se Está Haciendo Entonces Hay Un Componente Un Fuerte Componente Ético En Los Diseños Experimentales Entonces Un Poco Para Como Eso No Necesariamente Se Puede Hacer Tan Directamente Con Personas Digamos Aunque Igual Ahí Tiene Sus Componentes Éticos Y Se Hacen En Unas Ocasiones Ahí Aparecen Un Poco Los Diseños Casi Experimentales Para Tratar De Aproximar Lo Que Logra Los Diseños Experimentales Siempre Cuando Se Sustente El Componente Ético Se Reduzcan Las Posibilidades De 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 Mortalidad Que Están Detrás De Estos Experimentos Los Casi Experimentales Son Una Buena Alternativa Pero Siempre Tienen Sus Conflictos Éticos Los Casi Experimentales Tienen Todavía Sus Conflictos Pero Tratan De Aliviar Un Poco Eso Dado Que No Se Tiene Mucho Control Sobre La Población Los Desencios Experimentales Necesariamente Se Dan Sobre Poblaciones Poblaciones Altamente 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 Controladas Esto Hay que Pensar En Una Figura De Un Laboratorio No Tenemos Mucho Control Sobre La Población De Interés Por Eso Siempre Cuando Tengamos Mucho Control Sobre La Población De Interés Los Desencios Experimentales Van A Funcionar Bastante Bien Mientras En Los Diseños Experimentales Cuasi Experimentales No Se Cuenta Con Mucho Control Sobre La Población De Interés Son Poblaciones Un poco Más No Se Las Puede Controlar Como Tal Entonces Ahí Nace La Idea De Simular Lo Que Un Diseño Experimental Hace Después Metodos Estadísticos Para Identificar La Caucilidad Entre Los Últimos Están Los Métodos Estructurales Métodos Estructurales Estructurales Estos Tratan Principalmente De Modelar La Varianza De Información Modelar La Varianza De De Los Datos Son Métodos Que Plantean Modelos Basados En Entender El Comportamiento De Más 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 Sofisticados Y Que Igual Están En Pleno Proceso Desarrollo Pero Los Principales Para Biología Principalmente Son Estos Los Diseños Experimentales Entonces Ahí Podemos Centrarnos Justamente En El Último Punto Que Serían Algunos Ejemplos De Interés Sobre Causalidad En Biología No sé Si hayan Tenido Un Poquito Más De Suerte Y Han Encontrado Algunos Ejemplos Tal vez Alguien Aquí Por ejemplo Entre los Que más Se Utilizan Por ejemplo Son Las Dietas Dietas Sobre Animales Sobre Animales Dietas Sobre Animales Y Algún Tipo De Tratamiento ¿No? Algún Tipo De Tratamiento Vinculado 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 A A Cultivos ¿No? Tratamiento Vinculado A Cultivos Que Estos Pueden Ser Desde Fertilizantes 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 Tipo De Riego Tipo De Riego Fertilizante Tipo De Riego Exposición Al Sol Digamos ¿No? La Exposición Al Mismo Sol O El Tipo De Cultivo Variedad Del Cultivo Variedad Del Cultivo Aquí hay Varias Varias Alternativas Que se Pueden Utilizar Dentro De Los Dentro De Esta De Esta Característica Dietas Sobre Animales El Comportamiento O Se Puede Se Puede Vincular Si es Que Ciertos Ciertos Hábitos De De ciertos Animales Se Pueden Se Pueden Un Poco Moldear Digamos ¿No? Basado en Algunos En Algunos Juegos Hábitos Basados En Juegos Tratamientos Vinculados A Cultivos Ya Tal vez Esos Por el Momento Podemos Podemos Citar En Algunos Casos Dietas Hábitos Basados En Juegos Y Tratamientos Basados En Cultivos No Se Si Si Alguien Ha Encontrado Algún Algún Otro Ejemplo Tal Vez Está bien En este punto Lo importante Es entender Que causalidad Es Mucho más fuerte Que la correlación La correlación Puede ser Simplemente Una señalización Puede ser Una señalización De algo Pero no implica Causalidad Casi nunca Simplemente Nos puede mostrar Una relación Existente Más que Una causa Determinante Como tal Una causa Determinante Como tal Y bueno Lo que vamos A A ver La siguiente clase Bueno Los puntos Que nos faltarían Tocar Vamos a ver Lo que es La correlación Correlación Covarianza Covarianza Y correlación Covarianza Y correlación Vamos a ver Tablas de contingencia Contingencia Tablas de contingencia Y regresión Regresión De Dos o Más variables Regresión Bueno Regresión Una regresión Simple Para estas dos Estas dos Vamos a utilizar Una fórmula Y las vamos a Aplicar Con algunos ejemplos Pero La regresión Simple Vamos a hacer Más Más que Más que entender La teoría Que está por detrás De una regresión Vamos a Hacer una Una aplicación Más que entender La teoría Vamos a hacer Una aplicación De un Aplicación De una Regresión De una Regresión En En R Ya Vamos a utilizar Para este último punto El programa R Que es un programa Estadístico Justamente el que utilizo Yo acá Para más que todo Entender Los Los beneficios De la regresión Ya Por temas de evaluación Por temas de evaluación El segundo parcial Va a ser únicamente Hasta tablas de contingencia No va a ser únicamente Tablas de contingencia Hasta acá Y este último punto Lo vamos a ver Principalmente Para Para aprender Un poco La La El uso De las regresiones Y las ventajas Que tienen las regresiones Para hacer un análisis De datos Ya Este está más orientado A un tema más práctico Más aplicado Para ustedes Para conocer así Algunos Algunas salidas De las regresiones Y entender más o menos El significado Tiene más usos prácticos Que teóricos En nuestro caso Por eso La evaluación Principalmente La vamos a hacer Hasta las tablas De contingencia Principalmente Hasta las tablas De contingencia Ya Entonces No sé si tienen Preguntas Comentarios O sea esta parte ¿Dudas? Adelante Bueno No entendí muy bien Bueno No es que no entendí Sino Me preguntaba Acerca Que la correlación No siempre Digamos Es casualidad Eso Digamos Sí lo entendí Porque Digamos El tema De los celados No porque Haya más venta De helados Va a haber más ¿Qué se llama? Más número De personas Que se lleguen A quemar Pero En el tema De casualidad No es que Haya Digamos Si solo se relaciona Con dos variables Porque yo pienso Que si Es causa y efecto Digamos El tema Digamos No sé De la hornilla Para prender la hornilla Entonces el agua ayer Pero Quien prendió la hornilla Es porque Digamos Necesitaba tomar Tecito O porque No sé Tal vez Necesitaba Hacer hervir el agua Entonces Alguien Como hubo una Tercera variable Entonces ¿Eso también afectaría? Ya Sí Esa es buena Es buena pregunta En realidad Pueden haber Más variables Involucradas Digamos Pueden haber Más variables Involucradas Por ejemplo Si nuestra variable De interés Es la variable Y El resultado Que esta tenga Puede ser El resultado De una contribución De una variable X Otra contribución De una variable Z Y otra contribución De otras variables Que estén Alrededor de ellas Entonces Sí O sea Un modelo De causalidad Puede tener Muchas de estas Implicaciones Incluso Pueden haber Muchas ramificaciones Alrededor Digamos Por ejemplo Una variable W Puede estar Afectando El comportamiento De Z Y a la vez Z puede estar Explicando Y Y puede estar Siendo explicada Por X O incluso Puede haber Una relación Dida y vuelta Digamos Tanto X Explica Y Como Y También explica Parcialmente A X El punto Es En esta idea Es Cómo Nosotros Determinamos O identificamos Estas relaciones ¿Cuál es el Procedimiento Estadístico Para hacer esto? Porque Cuando algo Es muy Determinístico Es muy Sencillo Digamos No sé En este caso Si Hay Relaciones Determinísticas Cuando Cuando hablamos De determinísticas Estamos seguros De esa causa Por ejemplo Estamos seguros De esa causa En un 100% Esa es una Característica Completamente Determinística Y eso se explica O está muy Bien Muy vinculado Por ejemplo A fenómenos físicos Está muy vinculado A fenómenos físicos Por decir El agua Necesariamente Va a empezar A O llega a su punto De ebullición A cierta temperatura Ahí hay una Relación Física Directa Y determinística El agua Está a una Determinada Temperatura Y empieza A hervir Es una Causa Directa Y determinística El problema Es cuando No tenemos Necesariamente Identificadas Esas Relaciones Determinísticas Y existen Otros Componentes Que pueden Estar Explicando El desarrollo De una Variable Por ejemplo Si nuestra Variable Y Fuera Por decir El crecimiento De una Determinada Planta Puede haber Muchas variables Que estén Explicando Ese Desarrollo No hay Una Relación Determinística Exclusiva De alguna Variable Puede estar Vinculada A la calidad Del piso A la calidad Del fertilizante A la calidad Del ambiente Y entender Esa magnitud De dependencia Es la que nos Interesa Cuando estamos Haciendo este Análisis Causal Digamos Porque si Si la calidad Del piso Tiene una Tiene un nivel Una importancia Más preponderante Que las otras Entonces invertimos Más esfuerzo En esta Digamos Que en el tipo De riego Que en otras Por decir Pero en un proceso De tipo Causal Lo que nos interesa Es eso Identificar Las posibles Variables Que estén Afectando a una Entender Las magnitudes Las magnitudes De este De este Efecto Y bueno Cómo Cómo medir Esa 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 No es Nada No es Nada No es Nada fácil Sino que Es Parte Un poco De Mucha Mucha Experiencia En algunos Casos O Mucho Mucha Expertise Digamos En el campo De acción Que se Este Tomando En Cuenta Y Ahí Ahí Hay Hay varios Ejemplos Desde ejemplos Muy Muy Vinculados Por ejemplo A No sé Hay Trabajos Interesantes Cuando uno Ve El tipo De crianza Que tienen Ciertos Ciertas Especies De De ganado En Santa Cruz Por ejemplo Uno puede comparar En la Expo Cruz Uno ve Varios Varios Tipos De ganados Que han pasado Por diferentes Procesos De De Crianza Y Uno estaría Interesado En ver Qué es lo que Puede determinar Que esos ganados Tengan una mayor Calidad Por ejemplo Porque en las Esferias Normalmente Lo que hacen Es Ofrecen Digamos En algunos Casos Variedades De Crianzas De Cultivos Técnicas Que están Orientadas A mejorar En algún Rasgo Particular Del ganado Por ejemplo Entonces Entender eso Y después Medir Es poco El desafío Estadístico Que está Por detrás Pero armar Este concepto De las variables Que están Interrelacionadas Hace parte De la Expertise Que puedan Llegar a Desarrollar Y de una Revisión De literatura Basada en el Problema Que estén Ustedes Enfrentando O planteándose Entonces Sí Aquí lo importante Es eso Identificar Esta Relación De causalidad Y diferenciarla Fuertemente De una De una Correlación Una Correlación Puede indicar Con su compañera Dice La venta De helados Está relacionada Con Con la Quemadura De piel Pero esa Esa es una Correlación Simple Que en realidad La causa Principal Es el calor Mientras más Calor hay Mientras el sol Es más fuerte Es posible Que la gente Compre más helados Como está el sol También más fuerte Es más probable Que existan Muchas personas Con quemaduras En la piel Debido al sol Pero que existan Quemaduras de sol Y mucha venta De helados Esa es una relación Simplemente Casual No es causal Una no está causando A la otra Sino que Aparecen por La presencia De algo De algo Que está Causando Efectivamente Ese comportamiento Y en ese ejemplo Es el sol El calor del sol Que incrementan Ese tipo de relaciones Entonces Diferenciar eso Es algo que se tiene que ir Se tiene que ir Perfeccionando En el tiempo Digamos Esa es la idea Principal De este concepto De acá Porque causalidad Como tal No vamos a verla Sino que ustedes Van a estar Más enfocados Seguramente En procesos De causalidad En las siguientes Materias Cuando vean Diseños Experimentales En nuestro caso Vamos a estar Raspando Únicamente Lo que es La relación O las correlaciones No vamos a entrar A conceptos De causalidad Vamos a ver Únicamente Relaciones De variables Cuantitativas O relaciones De variables Cualitativas Vamos a saber Si hay o no Hay una relación Pero no vamos A poder decir Si esa es una relación Causal o no No vamos a llegar A eso La única manera De decir eso Es Utilizando O haciendo Diseños Experimentales Estos diseños Experimentales Que los van a ver Con mucha más propiedad En las siguientes Materias Eso En esta parte No se si hay más Comentarios Consultas Ya para ir cerrando La clase Ya Entonces Terminamos acá Y nos vemos El día viernes En nuestra última clase De avance Y ya la siguiente semana Por si acaso En el Classroom Están ya las fechas De las evaluaciones Para que vayan Preparándose Y vayan Poniendo en agenda También todas Nuestras Nuestras Tareas Proyectos Y evaluaciones Que están Que están Faltando todavía Ya Nos vemos entonces Nos vemos Chao chao Hasta el viernes